DJ Lava Remax Me llegó un texto que me quiere ver Y aunque a veces pasan los meses y no sé de ella Siempre vuelve y se pierde, quiere serle fiel Soy el que busca cuando se deja Viene y me usa y vuelvo a caer Me hace pecar siempre que se trepa Es y me me pega ser pirueta De tu copa el señal llena su libreta Cuando esta pelea me llama pa' que le meta Me hace pecar siempre que se trepa Es y me me pega ser pirueta De tu copa el señal llena su libreta Cuando esta pelea me llama pa' que le meta Encima se trepa Mala barrita pega ser pirueta Baby no estoy en amor a los Romeo y Julieta Se ponen cuatro metientes y marreta Sé que te gusta fumar yo trago una libreta Se sabe todas las de Chencho Se graba pa' los historys se pasa ando mention Ey, mi amor al que se ponga menso La movie se la ponemos en suspenso Y si contigo comienzo a pelear No pienso parar Ey, ey, única no la pueden comparar Yeah, yeah, de esto nadie se puede enterar Me veía que en el VIP no pudo esperar Se toma una plan B Quieren que yo se le eche adentro Me dice yo sé de esto Lo tiene acocediendo Ella sabe que esta solida como el cemento De casualidad me la llevo a mi apartamento Estás con alguien que no puedes amar Venga de mi cuando lo haces DJ Lava Remix Explícame como le haces Probablemente pase Que su fracase Mami, ve como le haces pa' partir Todo lo que sientes adentro Y esconder todos tus sentimientos No es que te desee el mal Pero es que está mal Y lo que no es real nunca va a durar En el cielo, baby, háblale claro Yo te busco mañana a primera hora Si quieres celebramos en Bora Bora Es que tú me perteneces Llevo esperando un par de meses Y en verdad ya me harté de que lo beses Sabiendo que me piensas Cuando tus labios besan con lo suyo Tus ojos me hablan, my, déjalo el cuyo Yo siento tus latidos Y lo que es compatible nunca he compartido Somos uno pero de video Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame como le haces Probablemente pase Que su fracase Atrévate Atrévate Convírtelo en la onda Atrévate Convírtelo en la onda Atrévate Convírtelo en la onda Atrévate Atrévate Convírtelo en la onda Atrévate Que se joda Los domingos Estoy puesto pa' quitarte el encaje Suena Yeah Caso a este chavo en ropa de diseñador Pa' ensinar conmigo en ropa interior Como es mucho mejor Yeah Te imagino bronceadita bajo el sol Se caliente a vapor en la disco Ella aterrore 24-7 dispuesta No piensa bajarle a la fiesta En su bolso cargala Yes Siempre entonadita la presca Abierto su escote Pa' que la vean y la noten Que la miren y no la toquen Que tienen gastando los tokens Yeah Mami ve y dile que lo que Hoy vamos a hacer maldad Fuma pa' que te relaje Que se joda lo de amigos Estoy puesto pa' quitarte el encaje Hoy vamos a hacer maldad Fuma pa' que te relaje Que se joda lo de amigos Estoy puesto pa' quitarte el encaje No le gusta quedarse Hay parís en la terraza No va a haber nadie en mi casa Tómate la misma casa DJ Lava al remix Forma que le trate no le da Llega full de seguridad Gana siempre, todo se le da Hay niveles pa' llegar Mejor no miren pa' acá Tú lo ves 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 Echa pa' acá Que desde lejos se ve Ese booty Desde lejos se ve Tú lo ves 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 Echa pa' acá Que desde lejos se ve Ese booty Desde lejos se ve Se viene demasiado bien Demasiado bien Si tu cadera se quema en un cien Al carajo la pena Si quieres maten Sin escalera En el top ten Ey Uff Dale acelera Ey Que te espero afuera Ya que despertaste la fiera Ya que despertaste la fiera Hace high drive Aquí tengo una tela Ya le monta Te ven Como tú No se ven Baby tírate pa' Pon el ten Es el ten Las cadenas de ven Es un Maybach no ven Yo te quiero pa' quien Tus amigas también Woo Tú lo ves Tú lo ves Tú lo ves Tú lo ves Dos amigas Tú lo ves Tú lo ves Tú lo ves Una chica loca Que no le importa Que dirán Baila contigo Yo se que te gusta el meneo Baila, baila y no digas nada BJ Lava Re-Mex Baila conmigo Yo se que te gusta el meneo Baila, baila y no digas nada El pelotón fue lo que pidieron y esto es un perreo. Clásico con un palo de Toritito, de esos que te tiran al piso y te hacen enloquecer. Ale, 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 pa' que lo bailen, lo bailen, lo ahorran, lo mueven la bebé y la señora. Ale, 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 pa' que lo bailen, lo bailen, lo ahorran, lo mueven las cositas las menores. Sí, 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 síguelo, 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 es lo más suelto, vamos a decirle esto, esto, como para los tiempos, esto, dale calor. Castígala, un pantano, dale, tra, tra, duro, dale, tra, 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 machúcala, que estamos matando en esto y la vamos a montar. A mí me gustan las mujeres, ay, no me hables más ni de maleanteo ni de alma, a mí háblame de bellaqueo, a mí háblame de fumeteo y de janqueo. Con la gata, se suba en la espalda, bailando en las camas, voy de espalda, el bebé no te salga, hasta que tú sientas que te duela la malga. Baila conmigo, yo sé que te gusta el meneo, baila, baila y no digas nada, reggaetón fue lo que pidieron y esto es un peleo. Sé que este comienzo no va a ser monota, no, no me voy de aquí. B.J. Lava, Rilmex. Baila conmigo, sé que te gusto y sabes que yo, hace tiempo tenía ganas de voz. Baby, te me dan la mente y tus besos me tienen caliente. Dame esta noche pa' comerte, dime y paso a recogerte. Hoy es mi día de suerte, todas las voces voy a hacerte. Dame esta noche pa' comerte, dime y paso a recogerte. Dímelo más, ponte mamacita que te voy a buscar, hacerte un par de cosas que te van a gustar. Sé que de esta noche no te vas a olvidar, ella es la sensación del bloque. Quiere que la toque, así que me provoque cuando baila. Se muerde la boquita y se me hace de espalda. Fantasía en la que te voy a cumplir, hagamos ya lo nuestro que me muero por sentirte. Con la mirada voy a desvestir. B.J. Lava, Rilmex. Baby, tú me dañas la mente y tus besos me tienen caliente. Dame esta noche pa' comerte, dime y paso a recogerte. Hoy es mi día de suerte, todas las voces voy a hacerte. Dame esta noche pa' comerte, dime y paso a recogerte. Yo en la cama mañana, te deseo tanto como sueño en madrugada. Solo tú sin ti, prende un blog en tu spot favorito. Tú, Miguel, te doy like y te sigo. D.J. Lava, Rilmex. Para nuestra canción yo te digo. Que te gusto mucho, con bastante. Como mango y limón saborear. Solo a ti yo quiero acostumbrarme. Pa' toda la vida tenerte y amarte. Oyo, tú me traes loco. Loco, 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 loco de remate. Oyo, tú me traes loco. Para ya, ya, baby, tú eres afrodisiaca como moña España. Por delicia tropical como juguito de na. Por no contar que no estás hecho y que tú eres natural. Que me moque en la playa, vámonos a tropegar. Para ya, ya, prende y pasa nena. Báilame morena. De Puerto Rico le llegamos hasta Cartagena. Me siento bipolar como si fuera el Mairi. Salgamos desnudos en la foto como Travis Kyle. Solo tienes que entregarte. No es un pecado desearte. Calla. A la orilla de la playa, bajo una palmera. Quiero devorarte. Solo tienes que entregarte. Entregarte. No es un pecado desearte. Solo a la orilla de la playa, bajo una palmera. Quiero devorarte. Son las dos y pico. En la radio tú son favorito. Tú Miguel, tú Mila y yo te sigo. El punchline lo gritamos bonito. Cuando suena nuestra canción, yo te digo. Que me gusta mucho con Batano. Como Manguella y Monzo Oriar. Solo a ti yo quiero acostumbrarme. Pa' toda la vida. La vida. DJ Lava Remix.